En esta ocasión, o en este episodio, o en este video, o como ustedes le quieran llamar, o mencionar, o como sea, nos vinimos a echar una vuelta aquí a lo que es el Santuario de Guadalupe, a la Iglesia Santuario de Guadalupe. Y pues vamos a ver qué datos podemos recopilar.